Compramos una tortita frita ¿Cómo son? Mira yo no la puedo terminar esta boludo Me tiene que pegar una pata en el pecho Porque la frita termina ¿Qué comes vos, Otoño? Pasa de uva ¿Y vos, Gucci, cómo largas la hembraje? Es fuerte Camino, Barilo Tan lejana No vamos a Barilo Barilo, Barilo No vamos a Barilo Barilo, Barilo No vamos a Barilo We both lie silently still in the dead of the night Although we both lie close together We feel miles apart inside Was it something I said or something I did Did my words not come out right Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why they say Every rose has its thorn Just like every night has its dawn Just like every cowboy Sings a sad, sad song Every rose has its thorn I listen to a favorite song Playing on the radio Well, the DJ said With a DJ said There's a game of easy come and easy go But I wonder Does he know Has it ever been like this And I know that you would be here right now If I could have let you know Somehow I guess Every rose has its thorn Well, ya tropezamos con la policía de Neuquén Since it's dawn Cause I gave a cowboy Since he sang, sang a song Every rose has its thorn Though it's been a while now I can still feel so much pain Like the knife that puts you to the moon heels But the sky, that sky remains I know I couldn't see the love that night I don't know what to say Instead of making love We both made us every ways And now I hear you found somebody new And that I never meant that much to you We are getting ready анов We are getting ready Nah I get ready We are getting ready We're coming We're coming Listen One is apps You gotta bad Esperantly You gotta go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go y la leyendo por barilón bien 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 ¡Vamos aquí! Eh boludo, ¿quién no lo ha visto al auto? Sí, me dobló hasta el medio, me dobló hasta el medio. Sí, me dobló hasta el medio. Sí, me dobló hasta el medio. ¿Un lujo tiene hasta la plata banda? No, la plata, la plata banda. En el medio sí estaba, en el medio boludo. Por favor toco dosis. Sí, me dobló hasta el medio. Sí, me dobló hasta el medio. ¡Vamos! 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 Estamos entrando a una carrera mundial de descanso. Dice que no. Hay descanso. Vean acá. Bueno, recuerden que son 10 categorías. Más de 300 corredores que pertenecen a alrededor de 15 países que están en el 2023 Master Mountain World Championship. Récord de asistencia. Más corredores que en el mundial del año pasado. RACA 170, Hispano Oliva. Cuatro minutos captó Marcos Sánchez. Vamos a ver el tiempo de más. Bien rezagado, Óscar Anselmo Ruiz. De la placa 164. Siete minutos. David Reyes. De la placa 173. Arriba ahí con cuatro minutos 20. No tiene el Chimeno Sebastián Vázquez. Tres minutos trece. Arriba Pablo Enrique. Siete, cinco. Argentino. Cuatro minutos. Cuatro, uno. Cuatro, dos. Cuatro, tres. Tiempo parcial. Cuatro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Ahora esperamos a Marcos Malman! ¡Se viene Marcos Malman! ¡La placa 108! ¡3.20! ¡Viene Marcos 3.21! ¡Pasó el tiempo de Broadway! ¡2! ¡3! ¡Minutos 25! ¡Para Marcos Malman! ¡¡¡Muy bien! ¡¡¡Muy bien! ¡¡¡Muy bien! ¡¡¡Muy bien! ¡Muy bien! 3.09 ¡Nicolás Allende! 3.09 ¡Nicolás Allende! ¡En Argentina! ¡Se muena mejor tiempo! ¡Ahora lo esperamos a Javier Santiago! ¡A Martín Sempirrojo! ¡Se viene Javier Santiago! ¡De Argentina! 1.09 ¡Nicolás! Viene Javier, tres doce, tres trece, tres quince, aquí está Javier, tres dieciséis en el tiempo. Ahora esperamos a Martín, el Cepi Rajo, otro corredor argentino que quiere estar en la pelea de los primeros lugares. Acá está Cepi Rajo, viene atrás, Turquía en primera instancia. Y ahora el Cepi, aquí está Martín Cepi, hace su arribo con problemas. Es el tiempo de Martín. El 4-3-21. El tiempo de Tordi. 3-29, Baccarini. ¡Bienavaca! 5-23, Gabriel Roca. ¡Gabriel Roca y Riza! 3-21, hizo Tordi. 3-21, Pato Perazzi. ¡Dos para Gabriel Roca! ¡3-30! A partir de las 14 horas, estaremos en las finales del deporte de los parámetros. 3-42, ha pasado ahí el tiempo de los mejores. 3-47, es el tiempo de Jorge Marcelo. 3-28, el Dr. Joe geometría a la gente que está했ando en la ciudad. ¡Bien! ¡Paz nos, paz! ¿Cómo estamos? ¿Qué lo hiciste? Recijido. Igual falta, falta. ¿Qué lo hiciste? Final, para. ¿Qué hora va la final? Sebas, elachten. Jorge Mario Jaramillo. ¡Incorrectal obermán! César Chiquas. ¿Qué tal? Tremenda la pendiente 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 Mi hermano cojeño, mi hermano boliviano, ¿de qué parte de Bolivia? Sucre Escuchá, todavía no más se lo escucha No, no, no... No, 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 no. Toño, loco, oye los cojeños, miramos, ¿no? Bien, los cojeños, Toño D'albordo este, también ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale Esa es pico A ver, me da aquí Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Está levantando montaron, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!